La historia del perrito que se mete en los partidos de fútbol, en las corridas, incluso en las marchas, es clásica. ¿Pero te preguntaste alguna vez por qué están ahí? Porque aproximadamente 1,7 millones de perros están abandonados en Chile. Y esa es la historia que queremos cambiar. Porque los perros no son de la calle y no lo pasan bien ahí. En el Día Internacional del Perro Callejero, te invitamos a adoptar a la o el perrito que te espera en nuestras jornadas de adopción en Shopping Portal. O ingresa a buscadoc.cl. Porque de las mujeres y hombres, los perros son los mejores amigos. Y los amigos no abandonan. Súmate y cambiemos el mundo. buscadoc.cl Buscas un perro, encuentras amor.